Listo, buenas, buenas, ya ya, listo, hola a todos, hola a todos, hola a todos, bueno, estamos en mi sala porque vamos a bailar, vamos a sacudir el cuerpo, vamos a hacer ejercicio también, vamos a bailar, porque vamos a hacer el tag de las 20 canciones de mi vida, y espero que les guste, voy a bailar, no soy experta bailando, ojo, no bailo muy bien, no bailo muy bien, me cuesta un poquito de trabajo, soy muy tronca, para que lo sepan, voy a hacer mi mejor esfuerzo, no se vayan a burlar, ni después hacer memes burlándose, por favor, pero aquí me voy a soltar, porque vamos a hacer los tags de las 20 canciones, vamos a empezar, mi canción favorita de todos los tiempos, mi canción favorita de todos los tiempos, desde que soy chiquitica, es Mr. Brightside de The Killers, ahí vamos. Una canción que yo considere muy triste, es Yellow de Coldplay, porque me lleva a mi infancia en un momento difícil, no les voy a contar cuáles. Una canción que detesto, que no puedo huir, que me da mal genio, y cuando estaba de moda, yo me quería morir cada vez que la huía en el carro. Gangnam Style. Una canción que me recuerda a mi mejor amiga, es Gitana de Shakira, porque siempre nos burlábamos del video, nos parecía muy chistoso cuando Shakira estaba con Nadal, entonces en el video yo era Shakira y ella era Nadal, entonces se convertía en un video de sátira, tómico, y me acuerdo mucho a Nati, te adoro mi friendi, te voy a bailar esta canción pa' ti. Voy de paso, por este mundo fugaz, no pretendo parar, dime quién camina, cuándo se puede volar. Una canción que me pone muy feliz, es 22, de Taylor Swift. Una canción que me lleva a un momento específico, es Acer Ejé, porque un día, no mentira, un día no, el día de mi cumpleaños, estaba en Aruba casualmente, y fuimos a celebrar con mi hermana y nos fuimos a una discoteca y yo me enloquecí y empecé a bailar Acer Ejé con extraños y me enloquecí literalmente, entonces esta canción me devuelve allá, a uno de mis cumpleaños, en Aruba, bailando, bailando. Canción que me sepa muy bien, toda niña de los noventas que se respete, se sabe esta canción. Una canción que me hace bailar, Safari, J Balvin, J Balvin, Safari. Una canción que me ayuda a dormir, yo creo que es el tono de Donna Lewis, con una canción que me encanta, y que de una me hace roncar. Una canción que me encanta en secreto, y le digo a mis familiares, creo que no se la creen, porque este género de música no me gusta y no lo bailo muy bien. Y es Elvis Crespo, Suavemente. ¿Suavemente se llama? Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave. Bésame, 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 bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, besándome otra vez, besa, besa, besa. Bailé como todos los géneros ahí. No sé bailar, por favor, disculpenme, estoy haciendo un gran esfuerzo por bailar bien. Como buena rola, alguien que me enseñe a bailar, por favor. Ok, siguiente. Bueno, esta canción me ayudó durante varias tusas, varias... No, mentira. Me han roto el corazón, no puedo decir que no. Me han roto el corazón, sí, me han roto el corazón varias veces. Incluso desde que soy chiquitica me rompieron una vez el corazón. Ahorita joven también. Y esta canción me ha ayudado mucho. Los corazones sin un solo latir, quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas. Bueno, esta canción yo la amaba a los 18 años porque yo literalmente me sentía como si estuviera en el escenario del video de Britney, de Crazy. Y me acuerdo que yo me hacía las colitas, me ponía las gafitas y bailaba como loca, como si fuera una mesera. Y ahí va. Mi álbum favorito actualmente es el de Taylor Swift, 1989. Y esta es una de mis canciones favoritas del disco. Póngala. Una canción que sepa tocar en piano. Esta es la típica canción que todos pueden tocar en el piano y solo con una mano. Una canción que amaría cantarle a mi público con este talento que tengo, con esta voz que tengo y que quiero demostrar. Adele, dame tus palabras, Adele, vamos. Send my love. Ahí va. Hay una canción que tengo pegada en la cabeza, en el corazón y con todas mis amigas cantamos a grito herido y es La Bicicleta de Shakira. Y Carlos Vives, espero que ustedes también me pongan en sus redes sociales como lo hacen con todas las personas que bailan su video. Ahí va. Esta canción me la ponía todos los días en el carro mi mamá cuando ella me llevaba al colegio porque estaba entusada por mi papá. Entonces ya la tengo súper grabada acá y es el señor Alejandro Sanz con Corazón Partido. Una canción que me encantaría aprender a bailar, la coreografía toda completa, es Thriller de Michael Jackson. Es una canción que me encanta desde que soy chiquita y siempre quise aprenderme los movimientos que no me los sé hoy en día tampoco. Pero para que sepan, esta es una canción que prometo aprendérmelo y les voy a subir el video yo bailando a Thriller. Una canción que me encanta y con la que me siento totalmente identificada, la canto, la bailo, la sueño y la pongo en el carro mucho. Mejor dicho, esa es la canción para todos. Se llama All Night de Icona Pop. Hay una canción que amaba, me muero por el artista. Soy fan número uno de Enrique Iglesias, pero después de que todo el mundo la quemó, la ponían en toda parte, a todas horas, me enloquecí y ya no me gusta. Y es Bailando. Está muy quemada, muy quemada. ¿Ya? ¿Estas fueron las 20? Bueno, y ese fue el tag de mis 20 canciones. Espero que ustedes se hayan divertido, que hayan bailado conmigo. Y bueno, los invito a que ya mismo se suscriban a mi canal, que me sigan mandando mensajes, que me sigan mandando de pronto videos también que he recibido por redes sociales. Y yo les voy a contar todo lo que ustedes quieran, secreticos, tips de belleza, si quieren les bailo un poquito más. Solo es que me digan, que me escriban y yo lo hago. Porque la idea acá es que nos podamos conocer ustedes y yo. Los quiero muchísimo y por favor no se vayan a perder del próximo video que voy a subir. Los adoro, los quiero mucho. ¡Mua! ¡Mua!